Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos todos ustedes, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos cada día a escuchar la Palabra de Dios. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 24 de agosto, 2020. Fiesta de San Bartolomé, Apóstol. Primera lectura, Apocalipsis 21.9. Uno de los ángeles me habló y me dijo, Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ellas, doce ángeles y doce nombres escritos. Los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No están lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Evangelio Juan 1.45 Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. ¿Es Jesús de Nazaret, el hijo de José? Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Tú crees? Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos. Les mando un abrazo lleno de amor para cada uno de ustedes que nos escucha. Cuando estaba reflexionando sobre la palabra de Dios, donde dice que Felipe le va y le dice a Natanael, le dice, Ven, ven a conocer a Jesús, el rey de reyes, el Mesías. Él le dice, ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Y después tiene una conversación con Jesús. Jesús le dice que lo vio debajo de la higuera y él le responde, Maestro, Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Él cree en Jesús. Cree en el Mesías. Si nos ponemos a reflexionar, hermanos, para nosotros, para ti y para mí, es muy fácil decir, Jesús es el Señor, Jesús es mi Dios, Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Mesías. Para nosotros es fácil. Pero para muchos allá afuera que no conocen a Dios, para muchos allá afuera que no quieren creer en Cristo, para ellos es difícil. Este fin de semana me tocó ir a ayudar un poco a la escuela donde van mis niñas. Gracias a Dios, mis niñas pueden ir a una iglesia católica, perdón, a una escuela católica y nos pidieron ayuda para ir a preparar ahora que van a empezar las clases. entonces estábamos ahí trabajando afuera donde están los juegos de los niños, estábamos acomodando para que empiece la temporada bien de la escuela. Entonces estaba platicando con una muchacha, más o menos unos 25 a 30 años. Estaba platicando con ella. Ella es de... es americana, es de aquí, de Estados Unidos, de Chicago. Pero me contaba que ha viajado y ha vivido en otros países. Dice que ha estado en diferentes... 15 países diferentes en China, etcétera, muchos países. Entonces empezamos una conversación de Dios. Empezamos a hablar. Le empecé a decir... Empezamos a hablar de los hijos y dice que ella se casó con un musulmán originario de Pakistán. Entonces empezamos a hablar de Dios, de Cristo, de... del tema de la religión, que es algo que a mí me encanta hablar. Tratar de sacarlo siempre en cada conversación que tengo con una persona nueva. Entonces salió que ella, pues, fue cuando niña era cristiana. Era... De hecho, dice que fue a una iglesia, a una escuela católica toda su vida. Pero dice ella que fue tan intenso todo que... que... que como que no le gustó. Como que le causó un trauma. dice ella que como ha viajado a muchos países, dice ella que ahora ella cree pues que... ella cree que en todas las religiones. Que ella cree que... que Dios es bueno y que hay mucha gente buena en el mundo. Y ella cree que... que al final todas las personas buenas se van a ir al cielo. Y que Dios no puede mandar a nadie al infierno porque Dios... porque Dios no es malo. Entonces... después entramos en el... en el punto de que si... si ella creía en Jesús. De que si Jesús... Ella veía a Jesús como su Señor, como su Salvador, como aquel que pagó por sus pecados. Y... y ella me sacaba que... que creía que... que había muchas religiones, que había muchos puntos de vista, que... que... que hay mucha gente buena en todo el mundo y que como Dios va... va... no va a salvar a aquellas gentes que son muy buenas personas en otra religión o en otro mundo, en otro continente, en otro país. Entonces ahí es a donde yo regreso a la lectura y dice... porque dice que Natanael le dijo a Jesús Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Creyó en Jesús como su Salvador, su Señor, el que pagó por sus pecados. Pero la... mucha gente de ahora en nuestros tiempos ya no quiere creer en Cristo. Y lo más triste es que esta muchacha creció en una iglesia católica y cristiana. Dice que su familia era cristiana pero que la mandaban a una iglesia católica. Y ahora está... lo que más me sorprende de esta muchacha es de que ella ni siquiera es católica pero manda a su hijo a una escuela católica. Supuestamente porque es más barata el pago de mandarla a una escuela católica de pagar una niñera para que le cuide a su hijo. Entonces, hermanos, yo no sé en el país donde tú vivas. estamos hablando a un nivel internacional pero yo que vivo en Estados Unidos aquí en este país hermanos hay muchas muchas creencias hay hindús el judaísmo budistas hay de todas las religiones que tú te puedas imaginar y aparte los mormones los testigos de Jehová y tantas diferentes ramas del cristianismo que los luteranos etcétera etcétera y aparte los ateos también entonces hermanos lo que yo les quería decir es de que para nosotros es fácil decir que Cristo es nuestro Señor que Cristo es nuestro Dios y que Él nos salvó y lo adoramos y lo glorificamos y lo seguimos pero para mucha gente allá afuera no quieren aceptar a Cristo no quieren aceptar a Dios no quieren recibir a Cristo como el que paga por sus pecados el que les va a dar la vida eterna hay mucha gente atea allá afuera y cada vez escucho personas católicas madres católicas familias católicas que me dicen no es que mi hija es atea no es que mi hijo es ateo y estamos hablando de familias hispanas católicas como las de nosotros y ya nuestros hijos se nos están saliendo de las manos ¿qué está pasando hermanos en nuestras familias qué está pasando qué estamos haciendo mal ¿acaso no les estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos desde niños desde pequeños qué errores tan grandes estamos cometiendo para que nuestros hijos estén haciendo ateos o crean en otras religiones entonces al último terminamos platicando con esta muchacha pues yo le trataba de le decía esto le decía al otro y hablamos en conversación y yo le trataba de dar mis puntos de vista y lo que dice la Biblia y no quiso creer o sea no quiso dar su brazo a torcer como dice el dicho entonces yo le dije al otro ¿sabes qué? voy a orar por ti voy a orar por ti no puedo hacer nada más solo que orar por ti y le pido a Dios que te muestre la verdad que te muestre la luz porque yo no te puedo convertir es solamente Dios el que te puede llevar a ti a una conversión el que le puede llevar a un alma a encontrar la verdad entonces hermanos el mundo se está destruyendo la gente se está muriendo la gente se está suicidando la gente muchos están en drogas en alcohol los matrimonios divorciándose están pasando muchas cosas negativas en el mundo entonces nosotros pongámonos a pensar ¿qué puedo hacer yo? para que la gente crea que Cristo es el Hijo de Dios y especialmente ir a aquellos que sabemos que son ateos si tú conoces a alguien que es ateo ve y habla con él si no te quiere escuchar pues ni modo si tú conoces a alguien por allí en tu trabajo que no cree en Dios ve y habla con él entabla una conversación si no te quiere creer no te quiere escuchar no quiere creer en Cristo ni modo tú ya lo intentaste si tú tienes en tu familia alguien que es lesbiana homosexual alguien que no cree en Dios alguien que es de otra religión una secta o lo que sea háblale háblale de Cristo háblale del Señor y si no te quiere escuchar solamente ora por él ora por ella Dios hará el resto esos hermanos hoy la palabra de Dios nos invita a profesar este nombre de Jesús seguir profesando seguir seguir adorando a Cristo Jesús el Hijo de Dios el Mesías que nos ha venido a salvar y también a dárselo a conocer aquellos aquellos que no lo conocen cuando puedas entablar una conversación sobre Dios con tu vecino con tu vecina con alguien en la tienda con alguien cualquier desconocido con tus familiares entabla conversaciones de Dios entabla conversaciones que van a llevar a esa persona a una conversión a un cambio de vida que Dios te bendiga y que Dios nos siga poniendo en nuestro corazón celo celo por el Evangelio celo por la palabra de Dios celo celo como el de Pablo de llevarle la palabra de Dios a los paganos de llevarle la palabra de Dios a aquellos que no lo conocen aquellos que viven tibios en su fe aquellos que son católicos como nosotros o cristianos pero viven tibios en su fe que Dios te bendiga hermano hermana y que el Señor te siga levantando fortaleciendo transformando y convirtiendo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús hoy tú nos invitas Señor a proclamarte nos invitas Señor a pregonarte Señor por los vientos por las calles que tú eres el Mesías que tú eres el Hijo de Dios y que te debemos llevar a conocer a los demás aquellos que viven una fe tibia aquellos que viven una fe una fe sin frutos una fe sin convicción sin conversión una fe apagada Señor ayúdanos a contagiar a los demás de tu amor ayúdanos a contagiarlos con tu palabra que estén listos porque nadie sabe el día ni la hora Maestro tú eres el Hijo de Dios tú eres el Rey el Rey de Israel le dijo Natanael a Cristo después de que Cristo le dijo yo te he visto debajo de la higuera Maestro tú eres el Hijo de Dios tú eres el Rey de Israel yo creo en ti Señor yo creo en ti yo creo en ti Jesús yo creo en ti yo creo en ti Jesús y te proclamaré yo hablaré de ti Señor a los demás el Señor hoy te invita a ti a mí a no guardarnos a Cristo para nosotros solos a no quedarnos con este tesoro para nosotros mismos sino que compartamos hoy nos dice el Señor compárteme con los demás habla de mí a los demás aquellos familiares que viven una fe tibia que son tibios en su fe que posiblemente son católicos o cristianos pero que viven una fe alejada una fe que casi está apagada por eso hoy el Señor te invita a que vayamos vayamos a llevar la palabra de Dios a este mundo que no quiere reconocerlo vayamos tú y yo a llevar a llevar la palabra de Dios a este mundo que no quiere reconocerlo Jesús es rey Jesús es Dios Jesús es el Señor el Rey de Israel Jesús es rey Jesús es Dios Jesús es el Señor y Rey de Israel yo te quiero decir a ti hermano y hermana que si tú sientes que tu fe es una fe tibia si tú sientes que tu fe es una fe que como que se quiere apagar que hoy le pidas a Cristo Jesús y le digas Señor por favor enciende mi vela Señor enciende tu espíritu en mí enciende tu palabra en mí Señor yo no quiero vivir una fe una fe que se está muriendo yo no quiero vivir una fe que solamente me ayuda a ser un católico un católico que apenas sobrevive un católico tibio no Señor quiero ser un católico que está seguro de su fe y que la salvación de muchos de nosotros de nuestros seres queridos y que la salvación de muchas personas que nos rodean depende en cierta manera de nosotros de compartirles tu evangelio de compartirles tu palabra de compartirles que también ellos levanten su fe que tengan convicción que empiecen una conversión porque la muerte viene pronto la muerte viene pronto y pronto partiremos de este mundo pronto partiremos de este mundo para dar cuentas a Dios pero si estamos en su camino no debemos de temer por eso debemos de compartir esta palabra tuya a los demás te compartiré con los demás que tú eres el Dios vivo te compartiré con los demás que tú nos quieres salvar Jesús salva a mi familia Jesús ya no quiero vivir una fe tibia Jesús ya no quiero vivir una fe que se está apagando ya no quiero vivir una fe que está a punto de morir quiero vivir quiero vivir en victoria quiero vivir con poder quiero vivir lleno de tu presencia hoy pidamosle a Jesús que nos llene que nos fortalezca que nos levante para vivir una fe fortalecida en el para no vivir apagados para no vivir tristes para no vivir tirados espiritualmente hablando el Señor hoy te te levanta el Señor hoy te llama así como llamó a Natanael digámosle todos Jesús Maestro tú eres el Hijo de Dios tú eres el Rey de Israel que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén